...vemos como Pablo se adhace lo que tiene delante en esta ocasión porque es una sinagoga... ...que vive y reina en los siglos de los siglos... ...de la gloria... ...osana... ...de la gloria... ... 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